Un grupo de manifestantes se congregaron desde las 3 de la tarde en Plaza San Martín para marchar en contra del gobierno de Dina Boluarte. Llegaron hasta la Plaza de los Héroes Navales para luego tomar la Avenida Salaverri. Doblaron por el Hospital Rebagliati para tomar la Avenida Arequipa hasta el Parque Kennedy. Así es como llega este grupo de manifestantes hasta el Parque Kennedy aquí en Miraflores. Y es que hay también acá policías liberando el tránsito para que estas personas puedan marchar y también para evitar que ocurra algún incidente. Estas personas llevan en sus manos bocinas, pancartas, reclamando por el gobierno de Dina Boluarte. Ellos lo que están solicitando es la salida de la presidenta y todo su gabinete. Aquí los negocios que se encuentran en este punto han cerrado sus puertas con los clientes al interior para evitar que estas personas puedan realizar desmanes o que puedan ingresar. En estos momentos los negocios que están aquí en este punto del distrito, en el Parque Kennedy, cierran sus puertas por temor que estos manifestantes puedan atacar, puedan tirar piedras, como ya lo hemos visto en otras ocasiones. Por eso las personas toman sus precauciones y cierran sus negocios. Los comerciantes de la avenida Larco cierran sus negocios porque en estos momentos ya se encuentra pasando este grupo de manifestantes y los comerciantes pues tienen temor a que realicen algunos destrozos. Es por eso que toman sus precauciones y cierran sus negocios para evitar algunos incidentes. De esta manera llega este grupo de manifestantes hasta Larcomar y vemos como las personas tienen que ponerse a buen recaudo. Esta madre de familia con su bebé en un cochecito tiene que salir huyendo para evitar que estas personas la puedan agredir, para evitar los disturbios que se podrían generar en este punto de este centro comercial. Vemos cómo van llegando poco a poco este grupo de manifestantes. Aquí las personas, este punto de reunión de turistas y también nuestros compatriotas nacionales que vienen acá a pasar un momento agradable para pasear pues se ve interrumpido por este grupo de manifestantes que se congregaron desde tempranas horas de la tarde para llegar hasta este punto. Hay que recordar que estas personas en todo momento llevan en las manos sus pancartas en donde exigen la salida del gobierno, el cierre del congreso. En todo momento la policía estuvo presente para evitar que ocurriera algún altercado.